¡Eeeeh! Dinéerito no viene nada malo, oye A ver si paga un poquito ¿Qué mod se puede usar para jugar a Winstreet? Mod visuales Mod visuales, amigos ¿Vale? Polifemu, Bob Brain Estos chavales, de verdad Por lo menos uno me quiere un poquito Que quiere que me saque Que salga Polifemu, tío A ver, me puede dar monedas de 10, tío ¿Sabes? Me puede dar monedas de 10 perfectamente, tío Muchas gracias, chavales, por el apoyo en TikTok Muchísimas gracias, gente Vamos a buscar La sala del tesoro, tío Está bien Está bien De Españita Somos de Españita Vale, gente Mira Vamos a romper esto aquí Nada A ver qué sale Redstock Voy a mirar un momento A ver si encuentro la secreta Que podrías... Aquí Aquí arriba, tío Debe estar aquí ¡Vámonos! Buenas tardes Esto es suyo, señor Muchas gracias, señor No, no voy a comprar Redstock Muchísimas gracias, tío Por el apoyo, tío No voy a comprar restos ¿Sacaste la meta de subs? No sé La meta esa se puso sola, tío Yo puse 350 Pero al llegar a los 350 Había llegado A 400 solo ¿Sabes? Se puso en 400 Así que Si eso se mantiene Está muy bien, chavales Así que os digo Muchísimas gracias, gente Por todo el apoyo, tío Vale Vámonos ¡Buff! ¡Qué alegría, guillo! Este ítem En esta sala, tío ¡Qué bien, cojones! De verdad, ¿eh? Es lo mejor, tío Vale Tenemos para la tienda ¡Eh! Tenemos para la tienda Ahora entro ahí, ¿eh? Placer visual, ¿eh? O no, ¿eh? Buenas, Ander ¿Qué tal? Provincia Andalusía Puerto Lobarto El toxic Es bueno Para cierto enemigo Pero es malo Para otros enemigos Que lo pueden matar Instantáneo Y ese enemigo Te puede Te dispara las lágrimas Cuando mueres, ¿no, tío? Y eso jode bastante, tío Verte jugar a Verte jugar en general Es un placer visual Ay, Dios mío Que no es para tanto, hombre No es para tanto Vamos a ese producto Si Ahora sí que sí Me voy a Aquí Para disparar más rápido Ay, Dios mío Vale, fuera Coño Es la experiencia La experiencia de Que mueren rápido Y me explota en la cara O lo que sea, ¿no? Eso es otro peligro, tío Dios, no hay un gulp Ese Ese trinque me gusta, tío Esto también Madre mía, tú Vale Buena Este trinque lo que hace Es que sale una tienda Y una sala del tesoro En catedral En catedral, amigo Vale, nada Vámonos Vámonos Buenos ítem, eh Buenos ítem, tío Y nos vamos por aquí Hay que tener cuidado, eh Con esos tíos Que salgan Y te potas en la cara ¿Eh? Grande joker A veces puede salir Sí Pero no quiero A mí hace tiempo Que no me sale un ítem De los botones Y yo Hasta a mí una vez Me salió el certificado Amigo Uy, cuidado Se ha quedado ahí pillado, eh Buenas tardes Buenas tardes Muchas gracias Por esos siete mesas, tío Muchísimas gracias De verdad Por el apoyo Con permiso Buenas tardes Qué tal Qué tal está usted Qué tal está usted Joder Dame los hites Que están saliendo Cuidado, eh Eh Uy, casi me da, tío Uy, casi me da, tío Querido Wattie No quiero interrumpir Pero mi cumpleaños En el siguiente piso Un momentito No voy a ir al espejo aquí, ¿vale? Porque me da un miedo este Eh, pero faltan las salas Del desafío Ahora, ahora Te felicito, compañero Ahora te felicito Anda Anda Lo que han salido ahí, eh Cuidado Velocidad Me hace falta Me hace falta, gente Vale, cuidado, eh Buena Fuera, fuera, fuera Vámonos No me sale el clicker Con este personaje Critas Pero sí Puedes cambiar de personaje Si lo fuerza bien Si fuerza el clicker Y cuenta, ¿vale? Y vámonos Y mucha magia Feliz cumpleaños, amigo Yo te bendigo En nombre de padre Y de espíritu Anda Anda Ahí tiene Las felicitaciones Vale Más velocidad No sale el gato De las nuevidas No sale Yo que sé El libro de las revelaciones El libro este Negro tampoco Vale No sale la seta verde Tampoco El collar de Guppy No sale La pata de Guppy Tampoco Cosa así Ahora un sacre Eh o no, eh Entorpecho Entorpechame Cuidado Vamos a la tienda Grande Disfruta, hombre Del cumpleaños, tío Gracias por pasarte También por aquí, tío Que bien viene eso Con la Toxic Chavales Con la Toxic Que bien viene eso No me va a No me va a Bajar el daño, tío ¿Sabes? Eso no me va a Bajar el daño Y lo voy a Pillar ahora Luego, tío Eso es uno De los mejores Combos, eh Tío El tema De que te aumentan Demasiado el daño Y no se te va a Bajar mucho, tío No se te va a Bajar, pena Joder Una llave, tío Hola, guati Buenos días Saludos Y que estéis En tú lo harto Buenos días Vámonos, cereal Un rock button Ahora, eh Espérate Que está Que está aquí ¿Dónde está Un rock button ¿Dónde está Un rock button Chavales Mira, eh Aquí no está A ver Aquí Aquí está, chavales Casi Pues mira Ahora con el Con la sopa ¿Vale? La sopa ahora Me va a bajar mucho El daño, ¿no? Y al tener toxic Pues vamos a reventar rápido Y cada vez que yo mate Enemigo Ese daño sube ¿Vale? Ese daño sube Vamos a ir rapidito Cartas Gracias Vámonos Ahora Ahora mirad, eh Ahora mirad A ver si no me jode Unos enemigos estos Que Mueren Y soltan lágrimas Sí, venga Pon Pon ¿Vale? ¿Vale? Nada Mira, a ver Como Mantiene el daño Tío Increíble, eh Que antes me estaba Bajando mucho Y ahora mira Se recupera el daño Tío Es increíble Es increíble, macho Increíble, tío Mierda No sé por qué Lo he pillado, tío No me gusta Que ahora Se acaban más pronto La 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 Estaba Estaba pendiente Del Del De lo Otro, ¿sabes? Ay, ay Ve Eso, gente Eso es el miedo Que yo tengo Eso es el miedo Que yo tengo Tío Dios Frank Gracias por el follow Bienvenido, tío Vale Vidita extra Perfecto Vámonos Cable No Eso No Vale Necesito otra cosa Mejor Esto a lo mejor Sí Y nada más Vámonos Vámonos, gente Vale Entro y salgo Pink Espérate Estamos por aquí Dios Dios Todos los fuegos Tío Increíble Han salido Los dos Fuegos Tío De locos Que pedazo De esto De borrach Que pedazo De borrach Chavales Increíble Vale Chavales Vámonos De tu corazón Que te gusta a ti, eh La whatsapp No hay llaves, chavales Anda No hay llaves, tío Vale A no ser que haya Que haya aquí Y Va a haber Va a haber Ocho Vámonos entonces, chavales Y hay aquí Que sinvergüenza Y hay aquí, ¿sabes? El sinvergüenza, tío Vale Madre mía Vale Vámonos Planetario Madre mía La La rank anterior, tío Con los planetarios, eh Qué locura, tío Vale Eh, cuidado Cuidado, cuidado Vale, fuera Uy, esta rank Tiene pinta de ir Rapidito, eh Esta rank Tiene pinta de ir Rapidito, chavales No me va a hacer falta No me va a hacer falta Ya esto, eh No me va a hacer falta Damocles Rango Rango, sí Madre mía, tú Ya, pero a lo mejor Yo qué sé Por casualidad Lo puede forzar No por algo, tío Y se lo fuerza Por mejor, ¿no? Estaba Twitch abierto Viéndote Revisé un TikTok Y me pareciste que también Es que estamos Todos lados, amigos Perdóname usted Para, para Aparecer en todos lados, tío Perdóname usted ¿Vale? Vámonos Vámonos Buenas, Shadow Buenas tardes ¿Qué tal? Saludos, chavales ¿Duplicaba todo? Eh, sí Pero en los pedestales Por ejemplo Aquí sí se Duplicaba ¿Vale? Si se duplicaba ahí Ahí está Ahí está Vámonos Soy el de TikTok Grande Pero me aumenta el daño, amigo Recuerda que llevamos El falso PHD Cuando llevas El falso PHD Y te dan Malas stats Te aumenta el daño Te aumenta el daño Buah, qué asco De fantasma, tío ¿Vale? Desproporcionado, eh Pero desproporcionado Increíble, vamos Joder Joder Aquí hubiera aparecido Muchas cosas, eh Ahora con Con Damocles, tío Me cago en la madre En la madre que os parió, tío Vale Vale, vámonos De sal inverso Te pone Todo el piso oscuro A cambio de Daño Y vuelas También, ¿vale? Vale Vamos Chiscotrón Mucha gracia, hombre Por ese pedazo De prime, tío Muchísima gracia, hombre Por el apoyo, tío Eddie Gracias por el follow Bienvenido, amigo Eso sí que está roto, eh Mamadísimo, eh Mamadísimo, chavales Vamos a buscar La secreta, gente Ahora sí ya comienza La masacre O no, eh Digo, a ver si sale algo ¿Cómo hace para ver Todos los shots De tanta plataforma? Porque lo tengo Todos ahí juntos, tío Y es fácil de ver Lo tengo En una pantalla Tengo todos los Todos los shots, tío ¿Sabes? Zatromer Gracias por el follow Bienvenido, tío Ha soltado una bomba ahí, eh Tenemos vida extra Así que Tampoco va a pasar nada Si nos matan, ¿no? Oye, chavales Se acabó Estoy jugando al tombi Me estoy pasando el tombi Por mi cuenta, tío Que lo tenía ahí comprado Pero no se me dio por Por jugarlo, tío Y ahora sí El tombi, eh Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis Tío Tío